Amiguitos, ¿cómo estáis todos? Si es necesario decir cómo estáis todos Vamos a acomodar esto, por favor Hace mucho que no grabo un video Acá van a ver algo Por acá Acá Casi que no buguen Hoy voy a grabar, después de tanto tiempo Después de muchos meses Sí, voy a grabar una review Una review de estas figuras Del... Del juego este Perdónen los fans del juego Shadow of the Empire Shadow of the Empire, Sombras del Imperio Y bueno, y... A mí me gustan las figuras No jugué el juego, ni leí la novela La verdad que soy tremendo garca Pero... Compré las figuras Y eso ya es suficiente Me faltan el Chewbacca Casa Recompensas Y Canorshacks Pero bueno, me gusta esta Igual, lo que no me gusta es que se haya repetido Esto Esta capita Que... Está buena, pero ya la repitieron muchas veces También me gusta Esto de acá No sé si se ve bien Si se enfoca ¡Oh, por Dios! Pero es como un coso para hacer cosas La armadura La armadura me gusta bastante O sea, prefiero esto a un guardia imperial Que también están buenos Pero... Este está bueno Más que nada porque le puede sacar el casco Acá está nuestro amigable Luke Skywalker Maldito terrorista ¡El casquito! El casco Está bien Lástima que cuando se lo pones Se le ve un poco acá Pero bueno Son detalles Es un poco viejo Esta es la arma original La verdad es que no me gustó mucho Pero... Pero está bien Está bien Yo hubiese preferido una pica láser Esto... Está bien Se hace... Acá está el logo del imperio El precioso A ver, déjenme ver Sí Y nada, de las articulaciones Está bien Me gustaría que se le muevan las manos Pero... Creo que para la época Está bien Me gusta ¡Uy! Vamos a ver el tamaño con esta cosa Señor lechuza Sin el casco, obviamente ¿Qué es esto? Seis metros, miren Seis metros O centímetros La verdad es que... Es de noche Si no estoy para matemáticas O lo que sea Vamos a poner este hombre sentado acá Muy honorable, señor guardia Pero que es lo que es Skywalker Y acá está el príncipe excisor Qué bonita figura Tiene esto para nadar en el agua Y luchar contra Darth Vader Así Chuplejo ¿Qué pasa, guachín? Y... Vamos a quitárselos Como pueden ver Son... Como una rana así para nadar Los dos igualitos Pero no son tan igualitos Porque... Uno es más grande que el otro Ahora... Por sacárselos Me olvidé donde iba cada uno Pero... Eh... Pero creo que iba así Iba así Digamos que iba así Entonces se lo voy a sacar La cara Se ve bien Se enfoca No, no se va a enfocar Porque estoy llegando con un celular Entonces no se va a enfocar Eh... Las manos están bastante bien Es casi como esta De reticulación Es eso Tiene... Es un mechón de pelo Es un reptiliano Del clan de... Eh... ¿Cómo era? Eh... Ah... Ya lo tengo en la punta de la lengua Bueno, es difícil acordarse De todo lo... Los piratas Y toda esa cosa Ah, me dolió la palda Bueno, eh... La capa se la puede sacar Pero... No sé qué clase de enfermo Haría eso Un niño En la época Esto para jugar Se ve bastante bien Sin la capa Vamos a intentar Ficarse Depravado Acá está su cinturón Y... Se ve bastante bien Me gusta la figura Me gusta